Pero está bien, vamos a cantarle dos temas Vamos a cantarle dos temas, el de Loyola Oye como empieza Yo tengo mi crocker, yo tengo mi crocker Tengo los filas número uno Tengo los filas número dos Tengo los filas número tres Tengo los filas número cuatro Tengo los filas número cinco Tengo los filas número seis Oye como dice ahora Yo tengo mi crocker, yo tengo mi crocker Yo tengo mi crocker, crocker, crocker Yo tengo mi fila, yo tengo mi fila Yo tengo mi fila, fila, fila Tengo los filas número uno Tengo los filas número dos Tengo los filas número tres Tengo los filas número cuatro Tengo los filas número cinco Tengo los filas número seis Tengo los filas número siete Tengo los filas número ocho Tengo los filas número 9 Oye, como dice ahora, no fui, vamos a dejarlo de aquí Oye, como dice ahora La planta y los tenis, la planta y los zapatos La planta y los tenis, la planta y los zapatos Yo tengo mi Jordan, yo tengo mi Jordan Yo tengo mi Jordan, Jordan, Jordan Yo tengo mi Jordan, yo tengo mi Jordan Yo tengo mi Jordan, Jordan Yo tengo dos mujeres y bien bacana Yo tengo dos mujeres y bien bacana Una se llama Ruth y la otra Diana Una se llama Ruth Esos carros que están ahí, enfoquen para allá, miren para allá Esos carros que el hijo se la robó Pues di la otra Diana, que lo que, que lo que Yo soy nada, me suaga el manguera Te lo pide, te suaga, que lo que, que lo que Oye, como dice ahora Yo tengo tres cueros, yo tengo tres cuero Yo tengo tres cuero, 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 cuero Yo tengo tres cuero Cuando mi me mandan una jeepeta de esa Esos carros que están ahí Cuando mi me mandan una jeepeta de esa El hijo se la robó, el hijo se la robó Esos carros que están ahí, enfoquen para allá, miren para allá. Esos carros son de yo trabajar, son de yo trabajar, pero yo espero a Janoi, Janoi me ha mandado muchísimas cosas, también se han liquidado, se han liquidado Janoi Sánchez. Feli Bautista me ha mandado, también se lo han robado, me ha mandado motores, me ha mandado para solas, se lo han robado. A mí me ha mandado de todo y todo se lo han robado. Y mira lo que yo estoy haciendo, ¿tú crees que yo debe de estar recogiendo basura? Un artista como yo, que no debería de estar recogiendo basura. Yo soy Radamé Suárez Manguera, para los que me conocen y los que me han visto, los que me han visto en internet, la red social, en televisión, en todas partes.